En el pueblito donde nací, en un rincón de mi cafetal, tengo mis vacas, tengo mi perro y mis gallinas en el corral. Solo me falta una cosita, pa' completar mi felicidad, es una negra que no consigo en un rincón de la capital. Yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo, yo quisiera que mi perro, mi gallina, mi vaca, mi cochina fueran una mujer. ¿Pero qué voy a hacer si yo soy campesino? Seguiré mi camino sin tener un querer. ¿Pero qué voy a hacer si yo soy campesino? Seguiré mi camino sin tener un querer. En el pueblito donde nací, en un rincón de mi cafetal, tengo mis vacas, tengo mi perro y mis gallinas en el corral. Solo me falta una cosita, pa' completar mi felicidad, es una negra que no consigo en un rincón de la capital. Yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo. Yo quisiera que mi perro, mi gallina, mi vaca, mi cochina, serían una mujer. ¿Pero qué voy a hacer si yo soy campesino? Seguiré mi camino sin tener un querer. ¿Pero qué voy a hacer si yo soy campesino? Seguiré mi camino sin tener un querer. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, ay, ay! Sin un querer! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, ay, ay! Sin un querer! En el pueblito donde nací, en un rincón de mi cafetal, tengo mi vaca, tengo mis perros y mis gallinas en el corral. Solo me falta una cosita, pa' completar mi felicidad, es una negra que no consigo en un rincón de la capital. Yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo. Yo quisiera que mi perro, mi gallina, mi vaca, mi cochina, serían una mujer. ¿Pero qué voy a hacer si yo soy campesino? Seguiré mi camino sin tener un querer. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, ay, ay! Sin un querer! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, ay, ay! Sin un querer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, ay, ay! Sin un querer! ¡Ay, ay, ay, ay! Sin un querer!